Resolvió basado en el artículo 139 de la Constitución Provincial que no es una denuncia ni de un particular ni de un integrante de la Cámara de Diputados, como lo establece taxativamente este artículo, solo es una remisión que hace el jurado de enjuiciamiento que entiende que no son competentes para tratar la denuncia contra el Procurador General y que somos competentes nosotros en la Cámara de Diputados. Por esa razón, al no tener entidad de denuncia a criterio unánime de la Comisión de Investigación, que está conformada por diputadas y diputados del oficialismo, diputados y diputados de la oposición, no se le da trámite y así se va a resolver. Al interior del Partido Justicialista, el debate hoy pasa por la participación de las minorías. Usted se ha expresado al respecto, ¿no? ¿Cuál es su posicionamiento? Sí, sí, yo lo digo que he sido un perjudicado que no haya internas con participación de las minorías, para que se entienda en concreto. Hoy en una interna del Partido Justicialista, quien gana por un voto se queda con todos los cargos electivos, con lo cual eso, por un lado, aleja la participación o en todo caso no es fielmente representativa de la minoría que saca quizá muchos votos, pero después cuando tiene que armarse la lista del Partido Justicialista, quienes sacan una importante cantidad de votos y son minoría, terminan siendo suplentes. Bueno, lo que el gobernador planteó y por eso compartimos claramente, creemos que va en camino a fortalecer la democracia partidaria. El gobernador va a plantear como presidente del Partido Justicialista la reforma a la carta orgánica, que es lo que hay que hacer, esto no es por una ley, porque estamos hablando del Partido Justicialista exclusivamente, como tienen otros partidos de la oposición. Gracias por ver el video.